Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Sube la smurf, que te va a poner la casualidad. Mira, 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 ¿qué hacen el tío? No hay nadie, tanto es en solarium. Pues venga, la smurf tiene que rusear, parece. No, ahí veo el pasajero, como no hay breacher. Dale, abre ahí. Venga, vale, vale. Venga, vale, vale. Venga, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Qué absurdo es este personaje, de verdad. Buena strat. Vale, voy a... Dejarlo en el carácter. O también culgas y te metes la llamada. No, no sonaba, pero nunca lo había pensado. Es un man... O no hay breacher. Va a rusear otra vez. ¿Llevas piña o llevas planchas detrás? O no hay breacher otra vez. Dos veces sin breacher. Sí, yo recomiendo, si queréis jugar con teclado y ratón, iros a PC El Fuser no lo lleva nadie Estoy más cerca Tranquilo, ten cuidado, por aquí estamos Genial, he saltado, pero... ¿Y esa cabina por mi casa? Toma este link, te lo dejo, ¿no? Sí, planta, que lo tengo conmigo ¡Estoy encantando! Ni me como el japonés, tío. Cuidado. ¿Puedes venir aquí luego? No, lo tengo aquí en el glitch. Lo del Ashe es de broma en este juego. No, si está por la hatch aquí. No te la juegues en el vídeo. No, si está conmigo. ¡Escúchalo, escúchalo! Ahí dentro. Uno de vida. Me piro. Es de broma lo de Ashe. Viles. Viles. El castle da igual. ¿Hay alguien? ¿Quién ha sido? No lo sé. No lo sé. Voy a echar amistad. No hay nadie ahora. Sí, hay un pasillo. No, no, no. No va a volver el castle. No hay nadie. No hay nadie. Lo he estado. ¿Has dicho que se vio alguien? Se ha metido. Se ha metido para izquierdas. Ahora sí tenían todo cubierto. No sé, me ha matado. Uno de Dios mío. Qué personaje, eh. Joder, tío. Joder, cuantas. Sí. Puedo brichear, o sé. Joder. Eh, lo más normal. Estás corriendo y te paras a disparar. Ah, tranquilo, tranquilo. Si es que no sé cómo explicarlo, tío. Perro y vinos. Y otro en amare. ¡Abre! No abras así, abre en línea. Lo que lo escucho aquí. Exacto. Tío, tío. Puto, venga. Esa skin encima la llevo con la skin de Fog. Y si no me compro personajes, y me compro la skin... Vaya mortal ha hecho el vlog. Y si no me compro personajes, y me compro la skin Warra de Ash. Un juego así. Esto es un parador. Voy si queréis. ¿Crees que? No tengo más piñas de impacto, eh. Nada, nada. Hay gente en el briche, me avisáis. Eh... ¿Cuánta vida estás, amigo? Va, aún está a 75. Como no tiene cabeza, como decís. ¿Pero a dónde está? Están bricheando, eh. Ya por detrás. ¿Pero quién te ha matado? Eh... Fuera, en la calle, las... Un black man anda que... No podía ser otra persona en black man. Por el garaje hay gente. Sí. Por el garaje pequeño. Por el garaje pequeño. Por el garaje pequeño. Voy a intentar buscar. Bajo... Vivo, eh... Y cago a punto. Echhh. Tengo otro Muy mal Eso es como no piquear Vale, no calderas Es un ace No puede serme confundido Eh, tengo un crimen cofina No me matas No me matas No me matas No he visto bien si tenía sedax Spawn, tío Hasta que lo arreglen es La leche ¿Para lo mismo? Qué lástima, eh Para esa Ah, se ha estado ahí mirando Tenía que haber disparado Dentro Ahí está dentro ya el Monty, eh Monty está dentro No, vete, vete, vete Pues necesito por aquí No, están dentro Es que están muy lojos Otro lancha ¿Dónde están? ¿Cuándo hablo? No sé No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Twitch apagando las meluses Tiene que ser un Monty justo Un Lucky Tirones chavales del juego Que flipas Monty, creo que está el sedax ahí en trofeos Está en la ventana Tendrá que entrará por el sedax No, no lo creo, tío 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 Cuidado, Dash ¿Dónde? Creo, eh Sanji Tendría que pinear Porque no tengo ni idea Eh, Pandirosas Exclamación drops Mira que esté todo ready Que te ponga drops activado y todo Cuidado arriba Eso no va a pasar, ¿no? Sí No está hecha la rotación Que teo, aunque he dicho ¿Y detrás de la bomba? Bueno Baños No vayas a parle baños No vayas a parle baños Está en baños Lo has visto No Ah, sí Sí, con la rotación Muerto, muerto Muerte, muerto, muerto Este bien Vale, vale Perfecto Bueno, chavales ¿Lais abiertes a vosotros? Pilla el sedax, porfa Nos plantemos Otra vez sin briche Porque mínimo es que O si perdemos Tendremos orpes Sí, sí Somos la hostia Trostrap ahí, eh Sí Alguien tiene Claymore No No había nomás Drone, no vale Sofía No te pongas delante Sofía Que no he disparado Porque te me has cruzado Si estoy yo holdeando Voy a piquear ya, vale Joder, tío Se me pone delante Ok, ya pesa todo A ver si ya Otra vez es porque no soy guapo Puede ser, eh Pero en este canal Te haces guapo Poco a poco Joder, tío Por fin te mudas a Andorra Vale Le rompí el escudo Vale Andorra me voy Tengo aquí Avanzada Carta de... No, esa... La carta de como si fuera zurdo Me la habéis puesto varias veces Pero siempre la rechazo Porque me parece demasiado complicada En plan No me gusta Porque... Y si soy ambidiestro Sí, sí que es buena, sí Joder, macho No, pero... Lo único que está en la puerta de tu derecha Y encima que no doy bala Es un poder que tiene este canal El de hacernos guapo Dash, por favor Si ves que estoy piqueando No me pongas la cabeza delante de la mira Porque no he disparado Has dejado de piquear Y me han explotado la cabeza Atrepa Muerto el del rap El de la tío Le falló un montón No se puede hablar así ¿Dónde estaba el otro? No sé Izquierda Sí Te tengo esa cámara, ¿vale? Si te puedo decir si te pasa Te entra, te entra Va a piquear puerta grande Lado derecho Te queda Se está piqueando Muy buena Ahí va Cuando alguien se le ha dado un gol No sé si es abajo Yo estoy en bomba Si entráis por la ventana Plantamos Va para blue Oye, ¿podéis venir a plantar, por favor? No Corre, corre Sí, en blue Está mal de un blue Vete, vete, vete a plantar Ok, yo te lo cubro Vete a la esquina Vete a la esquina No me haces subirme Cubreme la rotación Main Tengo una... El dog sigue aquí Sube, sube Sí que lo saben Lo saben Bueno, buenísimo Lo que hace está ¿Dónde sale, macho? Venga, va, easy Ya, verás Este juego está tirado Este juego está tirado